Estamos justamente con el denunciante, el... Parla Suriano, Ricardo Canese. Buenas tardes, ¿cómo está, ingeniero? Realmente una satisfacción hablar contigo, Raúl, entiendo que está Liss también y con todos los oyentes de ustedes. Asimismo, queríamos consultarle acerca de esta denuncia que hoy presenta ante el Ministerio Público. Según entiendo, ¿es de parte como referente de... o sea, como representante del Frente OASU o no? ¿No sería esta denuncia? Sí, sí, es como... junto con el compañero Elmo Rodríguez, ¿no es cierto?, que él es candidato también por la lista del Frente OASU, Niamonguetá, presentamos como dos candidatos, él está en la opción 8, yo estoy en la opción 45, y presentamos esta denuncia que habíamos presentado ya antes en la Contraloría, en la Contraloría General de la República. Entendemos que hay méritos para que la fiscalía intervenga ya en el tema, pues se trata de un hecho extremadamente grave, como es la autocontratación del Presidente de la República, asimismo, ¿no es cierto?, en una adjudicación además enteramente ilegal. En este caso, el Presidente, en ese entonces Horacio Descartes, lo que entiendo yo, es que él autoadjudicó a la empresa TAPE por ahora cuando él era accionista, uno de los accionistas de la empresa, ¿verdad? Así es, y nos enteramos ahora, por eso nosotros denunciamos como un hecho nuevo, que esto se pudo saber hace unas semanas apenas, cuando justamente fue calificado como significativamente corrupto, y comenzó a vender sus acciones apresuradamente en todas sus empresas. Bueno, y allí un cabre de una agencia internacional consignó que efectivamente le estaba vendiendo las acciones que tenía en TAPE por ahora. Y TAPE por ahora fue una propuesta, él, aprobada por el Congreso, un Congreso que, hay que decir, hay toda la evidencia que se ha vendido, que él lo ha comprado, ¿no es cierto?, y que, bueno, finalmente él se autocontrató también con el apoyo de su Ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gavona, hijo, que aparecía en ese momento que la concesión iba a ser a favor de la empresa de su padre, o sea, de hecho ya una autocontratación a nivel de su Ministro, pero que ahora no enteramos que está involucrado él, porque ya es una información, es un hecho oficial, ¿no es cierto?, que él comenzó a transferir sus acciones en esta empresa. Pero además esta autocontratación tiene otra ilegalidad muy grave, como el hecho de que no hubo licitación, cuando que la ley claramente dice que no se puede prorrogar un contrato a concesión, sino que se tiene que licitar, o bien tiene que pasar a manos del Estado, en este caso del Ministerio de Obras Públicas. Entonces se violó claramente la ley de concesiones públicas, el propio contrato que establecía también algo similar, y encima de todo eso se le otorgó a Tape, por ahora, unos siete años antes que venza la concesión que venía ejerciendo, por 25 años, entonces siete años antes, y la ley de concesiones también es muy clara que no puede otorgarse una concesión por más de 30 años. Y bueno, se le otorgó por 37 años, otro hecho extremadamente grave. O sea, acá se acumulan una serie de violaciones a la legislación vigente, y nada menos de quien fuera presidente de la República. Por eso entendemos un hecho grave, y que la fiscalía debe imputar de inmediato al expresidente Horacio Cártez, e incluso incautar los bienes de esta empresa, la recaudación de esta empresa, y toda la administración de la empresa que debe pasar a manos de las administradoras públicas para precautelar justamente los intereses de los usuarios, que soportan un teaje muy alto, fuera de toda norma técnica, económica, y que además los intereses del mismo Estado que están también en juego. En este caso, ingeniero, esta misma empresa es la que había sido adjudicada durante el gobierno de Juan Carlos Guasmosi, entiendo. Así es, así es. Y antes de que cumplan los 25 años, por ejemplo, por 25 años, 7 años antes se les adjudica por otros 30. Pero no entiendo por qué 37. O sea, esos 30 iban a correr recién cuando terminasen los 25. Claro, claro. Y eso no es una nueva ilegalidad, porque la ley dice que no se puede adjudicar, ya era una nueva adjudicación. En todo caso, se le tenía que haber adjudicado desde el 2016 hasta el 2046. Y no, se le adjudicó hasta el 2053. O sea, 7 años más, ¿no es cierto? En forma enteramente, 67 años está en un plazo claramente prohibido por la ley. Y usted habla de estafa, ingeniero. En su denuncia hay otro hecho punible que acá también se está pidiendo imputación. Claro, bueno, los hechos punibles son estos, ¿no? De haber incumplido la ley de concepciones, el mismo contrato, atentar contra los intereses del Estado. Acá se presume una asociación ilícita para delinquir, ¿no es cierto? Entre él, su ministro, el padre, el ministro. El presidente, ¿no es cierto? Una operación encubierta de asignarse o autoasignarse a acciones a través del pago o no de esas acciones, pero a él mismo, ¿no es cierto? Realmente hay una cantidad de delitos cometidos en esta autoadjudicación que hizo Cártes a favor de sí mismo. Y además una cuestión técnica que señalamos también en la presentación, porque se aplican peajes altísimos y no es una autopista. Un peaje propio, una autopista, una autopista es una vía que permite mantener la velocidad sin ningún cruce a nivel. Todos los cruces son a desnivel, tanto con peatones como con vehículos. Entonces tiene alta seguridad para los peatones y para los vehículos. Esta no, los pasos peatonales son a nivel, con lomos de burro, una barbaridad, ¿no es cierto? Para algo que pretende ser una autopista. Los cruces también con los vehículos son totalmente a nivel. Si uno va a cualquier autopista de la región, de China, Argentina, Brasil o de cualquier otro país, uno puede mantener la velocidad porque no hay ningún cruce a nivel. Todos los cruces son a desnivel o sin interferir el tráfico, de manera que la autopista sea eso, sea una autopista sin interferencia. Acá, en realidad, lo que se priorizó fue los intereses de la empresa, que es el mismo Carpes, para que la inversión sea menor. Porque, claro, cruces a nivel son caros. Hay que decir, son caros aquí y en cualquier parte del mundo porque justamente deben hacer obras de infraestructura más caras. Entonces, se priorizó el interés de la propia empresa, del propio Horacio Carpes, para que invierta menos, pero el peaje es como si fuera una autopista. Y esa es otra etapa. No es una autopista, es una mera ruta ancha. Entonces, que, de luego, tiene mucho tráfico. Y, bueno, ¿por qué no cobra lo mismo que los peajes? Que pagan los peajes o que se pagan los peajes en las rutas del Ministerio de las Públicas. Entonces, allí hay otra estafa más, porque no se debería aplicar peajes de un nivel de autopistas cuando que se trata de tener las rutas con los mismos problemas que tienen las rutas que nosotros tenemos, con baja seguridad, baja velocidad, y que, de esa manera, lo único que hace es que la empresa, que es concesionaria, recaude mucho más. Ingeniero, entiendo que esta denuncia va solamente dirigida contra Horacio Carpes o también se habla de Ramón Jiménez Gaona y su padre. Pedimos también que sean imputados Horacio Carpes, Ramón Jiménez Gaona, hijo y padre. Porque son los tres principales implicados, nosotros entendemos. También hablamos de cómplices y, bueno, ya de hecho, el fiscal le corresponde a él a ver quién, todos los que estuvieron implicados en este delito. Pero sí, nosotros lo que pedimos en concreto son esas tres personas donde, obviamente, el presidente de la República, entonces Horacio Carpes, y dueño de la empresa Tapepora, es el principal responsable. Y, ingeniero, ¿tienen ustedes algún cálculo, por lo menos, de cuánta plata ganó? Por esto que estaba comentando, de que se está cobrando como una autopista, en realidad una ruta nomás. ¿Cuánto ganó de más por lo que cobró de más? Correspondía. Sí, claro, porque correspondía a mucho menos, según entiendo. No, no hicimos un cálculo, pero hay que decir que las sumas son fabulosas, son centenares de millones de dólares por todo el plazo de concesión de la ruta. Y es otra de las cosas que le pedimos a la Contraloría primero, y ahora a la Fiscalía también, que determinen cuál es el daño patrimonial para el Estado, y el daño también patrimonial para los usuarios, que soportan esta muy mala solución, y que va a quedar, por décadas va a quedar esta solución, porque ya hacer una autopista allí va a ser, no digo imposible, pero muy difícil, porque se han dado soluciones pésimas que están en terreno, y habría que hacer una inversión de gran envergadura para hacer lo que se tenía que haber hecho. Entonces, yo creo que ya va a corresponder en la medida que se abra esta investigación, tanto de parte de la Contraloría como de la Fiscalía, para determinar el daño que ha sufrido, ojo, el país, ¿no es cierto?, el Estado paraguayo, el usuario, ¿no es cierto?, y, por ejemplo, uno de los daños más evidentes que yo te voy a decir y que generalmente se estudia en la ingeniería de tráfico y de transporte, es la demora, ¿no es cierto?, de hecho, muchas de las grandes inversiones en materia de autopistas o inversiones se justifican porque evitan la demora el mayor tiempo de viaje, porque ¿cuánto cuesta que una persona llegue una, dos, tres horas más tarde o la carga o la presa de ómnibus, en fin, desde el ciudadano más humilde que utiliza una moto hasta, digamos, las cargas más importantes que circulan por esa carretera. Entonces, acá hay una estafa de gran dimensión que tiene que ser calculada en forma precisa por un equipo especializado y donde nosotros simplemente apuntamos lo que hay que hacer, pero no tuvimos, de hecho, el tiempo ni los recursos para hacer esa investigación que tiene que ser hecha con mucha precisión. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo, muy amable por sus explicaciones. Bueno, muchas gracias a usted y a las órdenes siempre. Muchísimas gracias, hasta luego. Así hablábamos con el ingeniero Ricardo Canese, es el de...